¿Te has preguntado alguna vez cómo encontrar la armonía y la paz interior en medio del ajetreo de la vida moderna? Donde la búsqueda de la riqueza material se combina con un deseo profundo de espiritualidad, las enseñanzas del taoísmo pueden ser una guía valiosa para encontrar el equilibrio entre el éxito y la paz interior. El Tao, la fuente de todo el taoísmo, nos enseña acerca del Tao, que es la fuerza universal que fluye a través de todas las cosas y es la fuente de todo lo que existe. Es la esencia que da vida a la naturaleza, a las personas y al universo en su conjunto. Esta noción nos invita a reconocer la interconexión de todas las cosas y a alinear nuestras acciones con el flujo natural del universo. El principio de causa y efecto, también conocido como karma, es fundamental en el taoísmo. Cada acción que emprendemos tiene consecuencias y el Tao nos enseña a ser conscientes de nuestras elecciones y a tomar decisiones sabias y virtuosas. El yin y el yang, símbolos icónicos del taoísmo, representan la dualidad de la existencia y cómo los opuestos se complementan mutuamente. En el corazón del taoísmo se encuentra el concepto del Tao, una noción profunda que implica la existencia de una fuerza universal que subyace a todas las cosas en el universo. El término Tao puede ser traducido como el camino o la vía, pero va más allá de una simple palabra. Es una representación del principio subyacente de la realidad. Es una fuerza que fluye a través de todo lo que existe, desde las montañas y los ríos hasta los seres humanos y las estrellas en el cielo. El Tao es incomprensible e indescriptible en palabras, ya que va más allá de los límites del lenguaje y la lógica. Se puede decir que es tanto una filosofía como una religión, pero a diferencia de las religiones organizadas, el taoísmo no tiene un sistema rígido de creencias o rituales. En cambio, invita a cada individuo a descubrir su propio camino hacia la comprensión del Tao y a vivir en armonía con la naturaleza y el universo. Una de las principales enseñanzas del taoísmo es que el flujo natural del Tao es algo que va más allá de nuestra comprensión y control. A través de la observación de la naturaleza, podemos ver cómo las estaciones cambian, las mareas suben y bajan y las plantas crecen y mueren. Todo en la naturaleza sigue su curso sin esfuerzo, sin resistencia y sin conflicto. De manera similar, el Tao nos enseña a dejar de luchar contra la corriente y a aprender a fluir con el ritmo natural de la vida. La mutación y el cambio. Fluir como el agua. Una enseñanza poderosa del taoísmo es la noción de mutación y cambio constante. Así como la naturaleza evoluciona en ciclos, nosotros también experimentamos cambios en nuestras vidas. Aceptar estos cambios y fluir con ellos como lo hace el agua en un río, nos permite adaptarnos con flexibilidad a las circunstancias de la vida. El famoso libro Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, es una fuente de sabiduría en el taoísmo. En sus versos, encontramos valiosas lecciones sobre cómo llevar una vida virtuosa, basada en la moderación, la humildad y el respeto hacia los demás y hacia la naturaleza. La noción de no acción no significa quedarse de brazos cruzados, sino más bien, actuar con eficacia sin forzar las cosas y permitir que el flujo natural del Tao guíe nuestros pasos. En el taoísmo, se valora enormemente la capacidad de adaptarse y fluir con los cambios constantes que experimentamos en nuestras vidas. Esta enseñanza se inspira en la naturaleza misma, donde todo está en un estado constante de transformación. El agua es un ejemplo perfecto de esta filosofía taoísta. Fluye sin esfuerzo, se adapta a los obstáculos y siempre encuentra el camino para seguir adelante. En nuestras vidas, enfrentamos una serie de mutaciones y cambios que pueden ser tanto internos como externos. Cambios en nuestras relaciones, carreras, situaciones financieras y salud son inevitables. Aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas y no aferrarnos obstinadamente a situaciones pasadas o presentes, nos permite liberar la tensión y la ansiedad asociada a la resistencia al cambio. El Tao nos enseña que al aceptar y fluir con los cambios, encontramos una mayor armonía y equilibrio en nuestras vidas. Cuando luchamos contra el flujo natural de la vida, nos desgastamos innecesariamente y creamos un conflicto interno que nos impide experimentar la paz interior. Por el contrario, al aprender a fluir como el agua, descubrimos una sensación de calma y aceptación que nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva más clara y serena. La práctica del Taijitu, también conocido como el símbolo del yin y el yang, es una representación visual de la idea de cambio y fluidez en el taoísmo. El Taijitu muestra cómo el yin y el yang se transforman y se equilibran continuamente el uno al otro. Esto nos recuerda que en la vida, nada es estático y cada situación contiene la semilla del cambio y la transformación hacia su opuesto complementario. La mutación y el cambio también están vinculados con el principio del Wu Wei, que se traduce como no hacer nada o no forzar. Esto no significa ser perezoso o pasivo, sino más bien actuar en armonía con el flujo natural de las cosas. Es aprender a discernir cuándo es el momento de actuar y cuándo es mejor esperar y permitir que las cosas se desarrollen sin nuestra intervención forzada. Esto implica una inteligencia práctica que está en sintonía con la sabiduría del Tao. La inteligencia espiritual y la meditación Zen. El taoísmo no se limita a una búsqueda de riqueza material, sino que también enfatiza la importancia de la inteligencia espiritual. A través de la meditación y la verdadera esencia y encontrar la paz interior. La práctica del Zen, que combina elementos del Taoísmo y del Budismo, ofrece un camino para alcanzar la iluminación y la comprensión profunda de la realidad. En la búsqueda de la paz interior y el sentido profundo de la vida, el Taoísmo ofrece la noción de inteligencia espiritual y la práctica de la meditación Zen como herramientas fundamentales. La inteligencia espiritual se refiere a la capacidad de conectarse con nuestra esencia más profunda y trascender las preocupaciones superficiales y mundanas. Es una forma de sabiduría que va más allá del intelecto y abraza la comprensión intuitiva y holística de la realidad. La inteligencia espiritual se cultiva a través de la meditación y la introspección. La meditación Zen, que tiene sus raíces tanto en el Taoísmo como en el Budismo, es una práctica que busca llevarnos a un estado de atención plena y presencia consciente en el momento presente. A través de la meditación, podemos calmar la mente, liberarnos de los pensamientos obsesivos y encontrar una paz interior que trasciende las preocupaciones cotidianas. La meditación Zen se centra en el Sassen, una forma de meditación sentada en la que simplemente observamos nuestros pensamientos y emociones sin apegarnos a ellos o rechazarlos. Es un proceso de permitir que los pensamientos fluyan sin juicio, mientras cultivamos una conciencia pura y despierta. A través de esta práctica, podemos experimentar una sensación de unidad con el Tao y una profunda comprensión de la interconexión de todas las cosas. También se enfatiza la importancia de la simplicidad y la humildad en la vida cotidiana. A través de la reducción de la búsqueda de deseos materiales y la liberación de la necesidad de reconocimiento externo, podemos abrir espacio para el crecimiento espiritual y la comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. La inteligencia espiritual nos permite encontrar significado y propósito en nuestras acciones y decisiones. Nos guía hacia una vida más plena y significativa, al enfocarnos en lo esencial y trascendental, en lugar de perseguir constantemente lo superficial y efímero. La libertad y la ausencia de dominio La búsqueda de la libertad se ha convertido en un anhelo compartido. Ofrece una perspectiva única sobre la libertad, que va más allá de la mera ausencia de restricciones externas. La verdadera libertad se encuentra en la ausencia de dominio, tanto de uno mismo como de los demás. En primer lugar, el taoísmo nos invita a liberarnos de los apegos y deseos compulsivos que pueden gobernar nuestras vidas. El deseo excesivo de riqueza, poder o reconocimiento puede convertirse en cadenas que nos mantienen atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. En cambio, el tao nos anima a encontrar la satisfacción en la simplicidad y en estar en armonía con el flujo natural del universo. Aceptar y respetar la individualidad y autonomía de los demás es esencial para vivir en armonía en la sociedad. En lugar de tratar de controlar o imponer nuestra voluntad sobre los demás, el tao nos enseña a actuar con compasión, permitiendo que cada uno siga su propio camino. El principio del Wu Wei también está relacionado con la libertad y la ausencia de dominio. Wu Wei se traduce como no hacer nada, pero en realidad se refiere a actuar sin forzar, permitiendo que las cosas fluyan de forma natural. En lugar de tratar de controlar cada aspecto de nuestras vidas, el Tao nos enseña a confiar en el flujo del universo y actuar con espontaneidad y sabiduría en el momento presente. La libertad en el taoísmo también implica liberarnos de las etiquetas y roles que nos imponemos a nosotros mismos y que los demás nos imponen. No somos sólo nuestras identidades sociales, profesionales o económicas. Somos seres complejos y cambiantes que tienen la capacidad de reinventarse y crecer a lo largo del tiempo. En resumen, el taoísmo ofrece una visión de la libertad que va más allá de la búsqueda de privilegios materiales. La verdadera libertad se encuentra en la ausencia de dominio, en liberarnos de los apegos y deseos compulsivos, y en permitir que los demás también encuentren su camino. Al vivir en armonía con el Tao, los millonarios conscientes pueden encontrar una libertad interna que va más allá de las circunstancias externas y les permite experimentar una sensación de plenitud y realización auténtica.